Las horas ya se acaban Yo tengo que partir Pero aunque yo me vaya Tú conmigo has de seguir Tu voz se quedará Aquí en mi corazón Llorando Qué triste es despedirse Cuando existe tanto amor Amor que se agiganta Cada instante de calor No puedo continuar Se quiebra ya mi voz llorar Mañana volveremos a nacer Y el nuevo día habrá de ser El viejo aliado de los dos